A todos, a todos en general, a todos los que nos quedamos entonces escuchando estas conferencias tan provocativas, tan pendulares en algunos momentos y bueno, lo que básicamente hablábamos con la compañía, con la doctora Loreley García que nos parecía que después de habernos escuchado lo más interesante sería tener un espacio de intercambios, de reflexiones y más que nada queremos entonces dar la palabra para aprovechar esta instancia provocada de interdisciplina o de pequeño ensayito de interdisciplina así que lo que les pedimos es que quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión nos lo digan, le vamos a dar la mano, el micrófono y después le damos lugar a la senadora a preguntar, seguramente a veces la pregunta la va a ser que no se trata de hablar pero de todas maneras me parece que hay una instancia en la cual uno debería llevarse bueno, bueno, vengo de la parte de la educación, hace muchos años estuve en la parte de la salud pero este, vengo de un lugar, de Milau este, si estamos en vías de apertura, no todos como nos ha pasado con el tema de los psiquiatras o los psicólogos los psiquiatras cuando llevamos un joven y salimos con, sin duda que hay de todo, ¿no? este, realmente es un placer venir acá y saber que psiquiatras y psicólogos y todo eso hablas de, 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 de no, del tema de, de no meditación o de tratar de ver el tema de la historia del chiquirín y todas esas cosas o de las chiquirinas que vemos este, eh, estamos en diferentes grupos de, de educadores y educadoras que consideramos que, este, estamos dispuestos a, a, a las crisis de los chiquirines a, a aguantarlo y estar en día a día, ¿no? este, es una institución, este, como, como todo, digo agarrarse pasado del área de la salud como yo y después de ir a la educación es terrible, como algo, nunca encontrarás un respiro como usted de pasará a nivel de ACE o lo que sea nosotros a los chiquirines los, los, este, en su mayoría los, este, atendemos en ACE, ¿no? entonces tenemos una falta de, 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 de psicólogos una falta muy importante también lo llevamos a, a las diferentes, este, eh, policlínicas de la intendencia ¿ah? tenemos una falta de psicólogos es lo que estamos pidiendo todo el tiempo se pueden imaginar que la historia de estos chiquirines y chiquirinas este, más bien, yo actúo en la parte de jóvenes este, a partir de los 13 años hasta los 18, hasta el punto de ingreso y tenemos una parte muy importante ahí y, bueno, este, tratamos de coordinar con los psiquiatras que no todos tienen la posición que tienen ustedes, ¿no? de que, bueno, sí, está un poco mal, pero bueno, algo, no sé este, para que realmente vaya a psicoterapia, ¿está? pocos psiquiatras no dan el paso de psicoterapia, ¿está? también se dicen, no, no hay, no hay psicólogos, no hay psicólogos y, bueno, eso es un poco lo que nos pasa pero, este, sepan que como hay un cambio a nivel de psiquiatría psicología o lo que sea, también hay, están habiendo ciertas respiraciones en cuanto a Linau y Niza incluso tenemos compañeros y compañeras que están luchando por lo mismo que creo que se habló acá este, estuvo muy bueno la verdad que, este, las diferentes, este, posiciones las diferentes, a ver, el tema de otros países este, este, y tenemos la población sumamente más vulnerable de lo que es el Uruguay, ¿no? este, y atendemos al límite de, 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 no, no de las patologías sino del tema de la historia de los chiquitinos y chiquitinas que es la más vulnerable del Uruguay este, institucionalizado y después en el lugar donde estamos nosotros el pregreso es tremendo tremendo para que la sociedad este no etiquete o no salga de cierta forma el tema laboral, el tema hay ciertas cosas que son claves y realmente te pasan muy mal ellos, nosotros y todos bueno, gracias a ti, gracias muchas preguntas ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? no sé cómo es no me importa ¿cómo es? no me importa ¿cómo es? ¿cómo es? hola, bueno, dijiste muchas cosas ¿cómo es tu nombre? Tania Osores ¿tania? sí Tania, creo que dijiste muchas cosas y podría hablar yo un montón de lo que dijiste pero voy a ser breve digo, yo creo que el número de personas, de profesionales es importante para lo cual habría que hacer algún cálculo que no sé si alguien lo habrá hecho para empezar ¿cuántos profesionales? digo, de todas las disciplinas que tienen que ver con la salud mental se precisan para un sector o un área de la población o sea que estoy de acuerdo que puede faltar pero lo que a mí me parece y es mi experiencia es que aún teniendo los profesionales no se inventan abordajes suficientemente creativos y donde estoy segura que las personas porque no es un problema de las personas es un problema de, y lo digo así con franqueza de las autoridades de cómo planifican y de qué espacios dan para el crecimiento y para la innovación y lo más tremendo es que conozco experiencias excelentes, buenísimas que no entiendo por qué no se pueden universalizar porque no logramos tener el impacto que tenemos cuando no se universalizan acá hay compañeros de INISA ustedes seguís, ¿no? en INISA por ahora porque me he enterado INISA es privación de libertad adolescente es privado de libertad y me he enterado hace poco cosa que me dio una gran alegría que hay un lugar en el cual el director no me acuerdo el nombre vos sabrás que no acepta chiquilines no acepta que se mediquen o sea están los adolescentes con sus propuestas educativas recreativas pero sin medicación y eso es francamente lo opuesto a lo que me ha tocado en algún momento conocer donde las 40 chiquilinas privadas de libertad todas medicadas y hay un dato muy interesante y es que ningún psiquiatra se quiere presentar para estos cables no hay institucionales que se presenten para estos cables o sea podríamos hablar un montón pero yo creo que acá hay un problema de innovar de ser creativo de extender propuestas que dan frutos y de gestión y de el trabajo en equipo precisa de la gestión bueno ya que Susana me dio el pie y sin duda más despacio para que te entienda María Susana levantó el centro y yo voy a cabecear para hacer el gol sin duda con la doctora Ñoqui yo soy licenciado en una enfermería trabajamos en la dirección de salud de INISA y sin duda el extremo del mecanismo de control y de transcurrir una adolescencia es uno de los elementos más complicados todos sabemos digamos que la privación de libertad complejiza más la situación de la salud mental por suerte podemos decir que el nuevo código de proceso penal ha hecho que muchas figuras de infracción tengan medidas alternativas a la privación de libertad y por suerte estamos teniendo muchos menos jóvenes que hace unos años la media ustedes se podrán acordar hace 2014 2015 eran en torno de los mil jóvenes hoy estamos teniendo 280 aproximadamente y muchos también con medidas alternativas ¿no? y por suerte en estos 5 años se han podido revertir la ecuación en la que la privación de libertad tenía un alto porcentaje sobre el 2014 2015 en una relación aproximadamente de 75 contra 25 por ciento y hoy estamos casi mitad y mitad sin duda esto también agrega otras cosas ¿no? tenemos poquitos pero tenemos un núcleo más duro más difícil más conflictivo que da un poco más de trabajo y de que yo realmente concluíamos con Silvia recién nos vamos contentos de esta exposición porque nos da fuerza o por lo menos nos trata de dar un poco de aire fresco a esa incansable presión de las direcciones de los centros de la gente de trato directo de transmitir y medicalizar y en generar un diagnóstico y que tienen que pasar por el psiquiatra ¿no? tenemos una presión constante de tratar de corregir los mecanismos de control que todos sabemos que en privación de libertad estas minoridades han transcurrido por mecanismos de control más perversos la privación de libertad es un poco el extremo de esto y tenemos esa situación en la que ocurre esto lo que planteaba Susana hace un rato también es cierto dentro de aún así como a veces se informa de los porcentajes de medicalización en privación de libertad hay una subclasificación dentro en donde hay ciertos centros que concentran ciertos perfiles en donde probablemente el 100% o un alto porcentaje esté medicado y hay otros centros en donde ninguno está medicado por eso que a veces cuando uno habla y dice en tal lugar están todos medicados también hay que mirarlo con el termómetro de cómo funciona adentro realmente agradecemos muchísimo y esto nos da como un aire para pensar que no estamos equivocados de que cuando decimos que no es solamente la pastilla la que va a solucionar y sino que necesitamos todo un entorno lo mejor posible bueno es un poco tratar de uno diría de repartir los debes buenas tardes yo quería solamente tomar cuando la doctora María Paristía dijo esto de que se invisibiliza en los casos verdaderamente importantes en esto del hiperdiagnóstico que nosotros hemos tenido algún caso especial de delitos muy graves como de homicidio de otro menor y que pasó por expulsión de varias escuelas muchos maestros pidiendo ayuda muchos psicólogos y termina con 17 años matando a otro niño entonces fue un caso de que bueno esto de que es tanto lo que diagnosticamos y medicamos que a veces el caso que realmente tiene un trastorno nos queda como invisibilizado como destacar eso en hechos que sí que se ven y bueno nada agradecer la conferencia yo creo que esta cuestión de una palabra recuperando lo que Josella dijo sobre medicalización yo no concordo que la medicalización sea buena si no no caso de André que el garoto que pregunta voy a ficar internado para aprender a leer no tiene medicamentos y estaba altamente incorporado un fracaso que no era dele y esto es medicamentos agresivos es extremamente cruel con las personas y con las personas quer dizer quien son los menores son los negros los pobres son estos que son los menores y que son muy rápidamente muy facilmente segregados excluidos con modos bastante crues y vejam los jóvenes que están viviendo la sociedad ya se sabe la historia de ellos y es esos que reciben sustancias psicoativas para que fiquem dopados esto no es medicar esto no es tratar no es diagnosticar es dopar para que no atrapalhe para que no incomodem porque la es depósito no es espacio de tratamiento entonces salud a diretora que no aceita en relación al caso que usted falou que precisa tomar o que yo disse es que realmente o pessoas que realmente tem problemas cuando se fala 50% de transtorno mental como identifico quem tem yo no sei aquí mas en campinas por ejemplo cuando cuando quiero encaminhar cuando quiero derivar un niño que tiene un problema de lenguaje que tiene un problema de lenguaje a una fono a un biólogo no no porque hay una cola de niños que que están lá por el problema de la escuela si y no estamos lá quiero no culpemos las maestras las maestras derivan porque nosotros las ensinamos no nosotros si pero los médicos los psicólogos los foro diólogos les dicemos tú no sabes o neurólogo sabe como se alfabetiza no nunca ensinó un niño yo digo no me te son para ensinar un niño porque no me pidam para ensinar un niño porque no sé puedo discutir desarrollo cognitivo processo pero no sé ensinar un niño tengo que assumir esto pero los médicos los neurólogos hablan de la enseñanza como si no no saben se dices que no estudaram autismo también no estudaron esto soy docente en una de las mejores facultades de medicina de la américa de sud y no estudaron como identificar quien quien es el niño que realmente tiene autismo con un para cincuenta de tenemos tenemos trastorno tenemos todos estamos en todos los espéritos ahora solo cuidado con este niño que assassinó no significa que tiene transformado significa que tiene una trastorno tal vez una historia de vida tan sofrida tan sofrida que no le resta ninguna vida ninguna expectativa ningún futuro porque respetarse no es respetable entonces no es porque es un caso extremo de criminalidad que es trastorno no los criminosos no tienen trastorno no es lo mismo entonces aliás quiero les contar algo que no se se sabe no se se ya prestaron tiraron atención en que en toda la medicina hablamos de enfermedades si en psiquiatría hablamos de trastorno por que por que psiquiatría es trastorno no enfermedad saben por que porque en los anos 1980 en Estados Unidos en un movimiento que podría ter sido un grande arranque de la psiquiatría un grupo de especialistas junto no sabemos nada de psiquiatría no sabemos nada de cerebro solo sabemos que hay personas con estes comportamientos y sabemos que de este grupo de comportamiento algunas personas se benefician de esta substancia psiquiativa otros no tanto otros esto es lo que sabemos entonces tenemos que estudar para entender que es cérebro que es psicopatología cual es el problema entonces no podemos hablar de enfermedades tenemos que hablar de un trastorno porque no sabemos cuando soubermos será enfermedad rápidamente esto se llevó abajo de la alfombra y hoy volvemos de que adiante es un trastorno neurobiológico de origen genética no se fuera si se soubera que es neurobiológico y genético no sería transtorno sería enfermedad porque se llama transtorno porque no se sabe nada no se se no por Hola, me llamo Baderia, de Educadora Social, Transponidao. Acá vemos varios compañeros de la institución de distintas áreas, cosa que me alegra bastante. Y bueno, nosotros específicamente trabajamos en la regulación de la demanda para atención especializada a nivel de todo el país. En este momento tenemos solo periodos y micrófono para contarles que en este momento tenemos más de 150 niños, niñas y adolescentes esperando ser atendidos adecuadamente según prescripción de los equipos que trabajan con ellos en los territorios, en clínicas especializadas. Y bueno, el sistema se queda corto todo el tiempo para la demanda y ahí empiezan a jugarse un montón de tensiones y problemas que nos implican a todos, ¿no? Al niño que sufre, a las familias, a los equipos en los territorios que no saben cómo sostener esas situaciones y también sufren, junto a las familias, a las autoridades que están abogados a decidir, a definir estas cuestiones, pero desde otros ángulos, porque hay un tema económico de mucho peso acá, un tema empresarial. Bueno, no quiero extenderme, pero sí quería contarles eso. Hoy se mencionó, se dijeron cosas muy interesantes, yo aprendí mucho, y se mencionó el doctor que se fue, hablaba y hizo énfasis en los distintos poderes, en el poder médico, en el poder de los laboratorios, en el poder... Y creo que hay un poder que a lo largo de toda la mañana no se mencionó, yo le comentaba a Álvaro que es compañero, con el que nosotros vivíamos todos los días, que también está teniendo cada vez más un peso muy fuerte en esto, en los procesos y las trayectorias de vida de los chiquilines, que es el poder judicial. Entonces, y el poder judicial está incidiendo y teniendo injerencia en la salud de los chiquilines, en los tratamientos, en lo que definen los profesionales, que nos atienden, y por supuesto que también en los equipos que acompañamos a estos chiquilines. Creo que Álvaro quería decir algo más, como está al lado hoy para... Bueno, buenos días. Nada, todo esto, a veces quedamos colgados en algunas discusiones y festejamos, medicalización sí, medicalización no, cuando me parece que nos queda colgado la otra parte de la discusión, que es cómo generamos espacios saludables donde uno se desarrolla, cómo cuestionamos y generamos nuevas concepciones de vivir en sociedad, de niñez, de adolescencia, en los tiempos que corren, que son los que van a determinar también comportamientos adecuados o no adecuados, y las lecturas sobre las conductas de todos los sujetos, también de los adultos. Y ahí yo creo que juega un rol bastante importante la interinstitucionalidad, y la otra que no sé si sabe, que es la interdisciplinaridad. Yo no he parecido, además, a la palabra. Que es, si no jugamos en conjunto, o sea, la interinstitucionalización de cualquier sujeto ya genera otras dificultades, y en cualquier ámbito y formato de institucionalización. Si no construimos miradas conjuntas y de distintos ámbitos, vamos a seguir reclamando determinadas disciplinas y colocando determinadas culpas. Yo tuve en mi mano una carta de una maestra en un departamento del interior que decía que el niño no podía volver a la escuela hasta que no lo vieron psiquiatra. Y la maestra tenía en la otra mano un papel de hace que decía que tenía fecha para el psiquiatra un mes y medio después. Entonces, es decir, y hasta ahí yo no creo que esa suele fuera la solución, ¿no? Hay que pensar que el lugar jugaba la escuela, el barrio, la vecina y la historia y las comodaciones anteriores. Pero lo que había de formato incluso para poder pensar era totalmente disparatado, descoordinado en el tiempo. O sea, cuando las instituciones, el Estado debiera tener acordado un sistema, digo, te repito, no creo que fuera la solución. Capaz que sí se juntaba la psiquiatra, la maestra, la mamá y a ninguno de nosotros actores hubiéramos generado mejores respuestas que una situación que todo lo que hacía era dejar al niño fuera del lugar donde tenía que estar y donde se debiera desarrollar. ¿Acá? Hay una cosa que nos preparábamos, esta actividad, yo me acordaba de cuando empezamos los consultos en la facultad en el año 95, que nos hablaban del concepto de salud de la OMS, de entendernos como en el bienestar bio-psico-social. Es mucho, es un montón. He entendido que después solo tenemos, por lo menos desde la facultad de medicina, una visión muy biologizada de lo que significa atender menuda menuda estado como objetivo sanitario, ¿no? Es como algo que nos queda grande. Yo creo que los paradigmas se están cambiando, que estas cosas son pequeñas, pequeños símbolos de que las cosas pueden ser distintas, hay ejemplos concretos de que eso es así. Después me gustaría que capaz que cada uno pudiera decir alguna acción para el cambio, ¿no? Como, me parece que dar un poco de esperanza que la situación extrema del vulnerado porque está institucionalizado y más se cometió un delito o hizo mal a otro que, ¿no? En la humanidad también es difícil lo que le pasa que fue matado o robado o... Y yo no espanto porque también en nuestras instituciones entender porque me parece que si logramos sacar un poco de quién es el responsable, ¿no? Como no cortar el hilo lo mismo que hacemos con los adolescentes, ¿no? O con los niños y niñas, de no cortar el hilo por donde está más débil, sacar el foco del que el último prescriptor es el que está en la policlínica que capaz que tiene referidona o nada para ofrecerle. Yo lo comprendo. Digamos, yo quería transmitir eso como que soy farmacóloga y lo invitamos clases a los poblados de psiquiatría infantil para contarles nuestra mirada de lo que significan los psicofárragos y hay intención también desde la psiquiatría, creo yo, de hacer las cosas distintas. El tema es que el medicamento tapa cosas que tendrán que resolver un sistema que no es solo sanitario. Entonces, si a eso estamos comprometidos, nos fijamos acá desde nuestra postura, la que tengamos, el poder que tengamos a nuestro alrededor. Todos tenemos mucho poder, sea votando en las elecciones o practicando nuestro ejercicio clínico diario. Capaz que tenemos que atrevernos un poco más como para hacer que sucedan cosas más importantes porque los que vemos están entre comillas enfermos y los que atendemos muchas veces también, enfermos de desida, de aburrimiento, de que no nos gusta el que cuando estamos o nosotros que ganamos. Entonces, el medicamento me parece que lo que hace es venir a poner, a tapar el sol con un dedo. Entonces, animarnos es algo que si todos nos vamos un poco transformados en eso, es un poquito que podemos hacer bien. Gracias. Tem equipes. Mas o psiquiatra está fora. Pesquisas no mundo mostram que o psiquiatra tende a ser deixado fora da equipe. Ele é o que você disse, o último. O que nos resta é encaminhar para o psiquiatra. E aí ele está sozinho. Então é muito mais fácil ele prescrever uma substância psicoativa. Não vou dizer que é mais fácil tratar e nem medicar, porque não é nem tratar e nem medicar. Eu sou médica, uso medicamentos, isto não é medicar. Porque ele não tem o que está perdido. Daí a importância de trabalharmos em equipos, dentro de cada unidade de saúde. O psiquiatra não pode, o psiquiatra não pode, o psicólogo não pode, o pediatra. Todos temos que estar em equipos para nos sustentar. Porque não é fácil. Está cada vez mais difícil. O Brasil está perdido. Te cuidei. Eu queria dizer algo. Me parece que, em cada uma das intervenções que houve, em um ponto, o que se fala é da soledade. Então, por isso eu falava de um sistema que promove que cada um se salve só. E acho que, recogindo o que você disse, Dona, me parece que o primeiro ponto tem que ver com isto, com pensar e pensarmos com outros e entender que não há maneira de fazer isso só. Porque, além disso, não existe isso de que há alguém que sabe sobre essas questões. Em todo caso, os que sabemos um pouco mais, somos os que nos pusimos a estudiar porque nos interessou, porque nos impactou, porque nos questiona, porque... Pero não é porque nos formaram para isso, né? Há como uma ideia de... Que, em geral, eu não estou formado para isto. A verdade é que, hoje, a mim, não me importa onde se formou cada um e de que se formou. Digo, é quem está disponível, porque as infâncias, sobre todo as infâncias mais vulneráveis, que são de as que falavam, digamos, de as que falávamos, não têm, ou seja, 150 em uma lista de espera. Ou seja, não têm esse tempo. Então, creer que há um que é o que está formado, e se não é esse, não há ninguém, é parte do problema. Se nós pensamos em termos de equipe, digamos, eu também, em meu hospital, tenho 150 em uma lista de espera de psicologia. Então, sabe que como... Eu sou supervisor institucional. Então, eu começo a dizer, bom, a ver, quem tem turnos disponíveis? E arranco assim, que querem que lhes diga? É a verdade. Quem tem turnos disponíveis? E com esse que tem turnos disponíveis, começamos a armar uma estratégia. Porque é verdade, porque eu não posso dizer a um filho de três anos que vem da villa e que não fala, e que não está... Tenho um ano e meio de lista de espera. Porque se tinha três quando vim a consulta, aos quatro e meio, tem a vida cagada. Que querem que lhes diga? Não se pode dizer de outra maneira. Então, tenho que pensar com outros com o que tenho. E não é uma asignação, o que eu quero dizer. É começar a construir desde aí. Porque se me quedo com o que dizem os livros, se me quedo com o que seria o ideal, esse pibe se escondeu a vida. Então, preciso começar a pensar, não desde os livros, não desde as estadísticas, não desde os formularios, com os pibes reales, escutando-los e vendo como eu faço, para... Porque, além disso, não é repetir as estadísticas. Nós temos que inventar. E nós temos que inventar com outros. Juntos, digo. Eu pensei que é desde aí. Eu gostaria de tomar um pouco o que vos dizias, que nos vayamos como com uma proposta. Me parece que se trata, obviamente, de cambiar a mirada sobre as infâncias. Os que estamos aqui, até agora, já estamos convencidos disso. Isso é obvio. Claro. Me parece que é uma militação de resistir certos discursos. Porque os discursos fazem as práticas. Formateam práticas e depois entramos todos em uma espécie de piloto automático. Porque, bom, então nos escudamos em que não podemos fazer outra coisa, então, bom, quedamos fagocitados ou burocratizados, verdade, nos distintos lugares de trabalho. Porque, bom, não podemos fazer outra coisa. Acá estamos na academia, digamos. Nós formamos, verdade, profissionais que têm que ser críticos, que têm que generar novos discursos. E também formamos profissionais, e vocês sabem que os psicólogos chegamos muito menos nos lugares de decisão que nos médicos. e, bom, e há uma preocupação porque os psicólogos aceitamos esse desafio de também estar em lugares onde se decidem as políticas e onde se decidem... Porque, bom, Susana dizia, bom, mas não é tanto que falta... Sim, Susana, falta, porque os psicólogos sobram. Há muita gente que estaria encantada de reproducir e producir uma quantidade de questões a nível do sistema sanitario e do sistema de saúde, e não se cream cargos. Isso é assim. Não há... É a dizer, me parece que na questão de saúde mental se enlou ojo com as... as prestações, e pipi, 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 mas termina sendo um saludo a a bandera porque, emace, como vos decías, eu não sei se se faz, se faz o que se pode fazer, com as demandas totalmente inabarcáveis, mas são inabarcáveis porque a relação profissional com a demanda não dá... Por isso é inabarcável, porque é perfectamente... Porque não há trabalho grupal. Não há trabalho grupal e não há cargos. Não há cargos. E há outras profissões que não as encontras no sistema público porque pagam três chauchas de um palito e ganam muito mais no sistema privado. tanto mutuais como nas clínicas privadas ou no consultório particular. Então, por isso é que esperar dois anos a um fonoaudiólogo. Isso é lógico. É dizer, há uma questão que tem que ver com... nada, três porquerias, chaves, são três porquerias. Então, tem que ver com também a militação dessas questões que se muda também quando se entende da importância de determinados atores no cambio de paradigmas. 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 treinta e pico de anos, por favor. Não sei o pequeno. 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 Eu me agregaria... Eu me concordo com o que disse a Alicia, por suposto. E nos gostaria, creo, muito mais o que se chama o lobby de saúde mental. Que... Sempre me pergunté por que todo o movimento do feminismo tem que ver com a saúde social e reproductiva. E em saúde mental nunca temos logrado nenhum lobby. Que passa com o lobby de saúde mental? Que passa com o lobby de saúde mental? Se entende que estou incluindo a todas as disciplinas e justamente creo que psicologia está no primeiro nível de atenção porque psiquiatria e o equipo de saúde mental é um pouco mais lento. Mas psicologia está no caso de adolescência. e não temos logrado que se rompan essas estruturas de toda a vida rígidas e que podam sair a fazer trabalho grupal porque dizem eu não me formei para isto. E sabe que? Eu faz uns 10, 11 anos de um liceo nos pedieron que tenham uma quantidade de chiquilinas com problemas. Eu digo, não as podemos bater em individual porque não nos dá a vida. Te animás a ser um grupo? Eu te acompanho. Hicimos um grupo que durou um ano. as chiquilinas vinham caminando 20 quadras, o liceo as deixava sair antes e elas mesmas começaram a traer gente e disse traje a fulano porque vai ser bem o grupo. Então, eu me refiro a isso. Perdonem que ponga exemplos, mas são os exemplos dos que eu participo. Então, estou segura que há uma quantidade de exemplos mais. Como um enfermero em Freire Vento que eles tinham horas para adolescência e eles diziam que qualquer coisa que precisem, me buscam que eu estou. Essa é a disponibilidade, isso é o estar. E não sempre são os psicólogos. Para aportar, que é o que faria eu? Já, como me parece que eu venho também como tratando de contagiar, eu quando tenho que fazer uma receta, uma derivação para o que seja, adjunto uma receta para uma atividade artística. Porque a questão não passa só com a psicoterapia ou com o fármacos e tem que falar também com os professores, com a escola, tem que sensibilizar. Isso também é o lobby que temos que fazer se convencer de algumas coisas, tem que convencer a os outros, por onde vai a questão, que não vai por o cérebro. Para mim, eu insisto muito nisso, tem que insistir com alguma coisa que seja clara e definida. Assim como nos está metendo o tema neurociência, cérebro e, por tanto, psicofármacos, tem que desandar esse caminho. Então, eu sei dizer, não é o cérebro. Eu sei que o biológico é importante, ninguém vai discutir. Estamos falando de que não é o cérebro como se fosse o cérebro que tem que dar de coisas, fazer de coisas ao cérebro para que funcione a pessoa, entende? Então, a atividade artística, algo que goste aos chiquilines, e buscar, e buscar, e buscar, porque temos propostas, tanto em Montevideo como em outros lugares. E essas coisas tem que fazer teatro, música, uma banda, telas, correr, dibujar, pintar, alguma atividade tem que fazer. Eu deixo sembrado isso, e sei que eu faço a receta, eu faço a receta. Eu queria agregar, Susana, o que vos decías, Susana, eu queria agregar a lo que vos decías, que o de la neurociência e o biologista trae como consecuencia também o conceito de irreversibilidade. Claro. e que isso joga estigmatizar a gente de sobremaneira, e que é uma das coisas com as quais nós também da liberdade lidiamos como, quando se escuta nesses discursos, que estén encerrados todo o tempo, que não salga mais, etc. Eu só queria tomar desde, como tomar, digamos, a posta desde o lugar maior de inserção, que é desde a academia e desde a ensinança, e que, creo que todos que temos a responsabilidade da ensinança cá, nos tendríamos que mirar lo que son as definições curriculares, e repensar se as definições curriculares estão acordes aos tempos que correm. E a casa falou muitas vezes da interdisciplina, e de verdade que me vou muito feliz. Eu, basicamente, minha área de inserção actual, desde hace vários anos, são os cuidados paliativos pediátricos, e todos os princípios dos cuidados paliativos pediátricos estão representados do que a Dra. Aparecida mencionou. E, de verdade, que, obviamente, que é a melhor e única forma de atender não os cuidados paliativos pediátricos, não ao problema da saúde mental, senão tudo o que atende a saúde, é uma ilusão pensar que qualquer das disciplinas e qualquer das visões, porque se a visão biologista é insuficiente, a visão que só pensa no vínculo do trânsito, também é insuficiente. E, obviamente, que os fundamentalismos em todos esses temas são absolutamente insuficientes em si mesmos e que só no encontro das distintas miradas é que, bueno, podemos encontrar um pouco de luz criativa como tu mencionabas. E, então, também, as reflexões de que temos a responsabilidade de formar profissionais, que, se nos formamos durante quatro, seis ou oito anos solos, dentro de nossas facultades ou nossas escolas, é impossível que, quando salimos a la cancha, sepamos jogar en equipo. Se não treinamos en equipo, aunque hagamos barras e aparatos, quando salimos a la cancha, não podemos jogar um partido de futebol. E, então, também, desde esse lugar, que nos dedicamos a la enseñanza, temos que repensar e criar espacios de aprendizaje interprofissional. Porque, se não, é impossível que, depois, não nos miremos um pouco com desconfiança. Que, incluso, em alguns momentos, aqui, uns e outros, nos miramos por momentos e nos escutamos com um pouco de confiança. Em, na comunicação verbal de muitos, aqui, se visualizou. E, acho que, bom, que, de verdade, quem temos responsabilidade de educação, temos que pensar isto, porque, se não, é impossível ser profissionais capazes de trabalhar em interdisciplina e em interprofissionalidade. que, se nos conhecemos. Você queres falar, né? não, não, eu também, como Mercedes, perteneco a academia, igual que muitos da minha, e, na realidade, en esta instancia es la segunda oportunidad que tengo en escucharla a usted, sobre todo a quien no te conocía y desde el 2017 ¿qué me hice? 2018 ahora nosotros hicimos un punto de inflexión un punto de inflexión con el cual personalmente creo que como dijo Noelia la salud mental es igual que la salud bucal es igual que la salud osteoarticular ¿por qué la tenemos que separar de lo que es el individuo sujeto de derechos que merece que nosotros le brindemos la atención de calidad pero sobre todo en la prevención y promoción de su salud mental que creo que ahí el rol del pediatra al igual que otros actores primero la familia el pediatra tenemos vínculos muy cercanos desde que el niño nace ¿no? un, tres, cuatro consultas en el primer mes luego una vez por mes luego cada dos, cada tres, cada cuatro en el coro de los primeros cinco o seis años los vemos un montón de veces no somos un actor principal pero sí somos un actor que puede determinar e identificar ¿no? desde temprana edad cuál es la vida de ese nuevo individuo ¿no? porque es un individuo sujeto de derechos y me parece que nosotros debemos tener llevar la bandera en estos aspectos y acá sí me parece que es importante porque todos vivimos lo mismo estando en el consultorio cuando desde la educación en general pasa que nos mandan este bueno un probable diagnóstico pero ya con al sonobiólogo al psicomotipista bueno el conocimiento la confianza ¿no? el respeto que uno genera con ese niño y la familia es lo que nos empodera para tomar la decisión de decir su hijo no va a ir a ningún lado ¿no? esto también nos ha pasado a nosotros y yo me dijo Mercedes que trabajamos juntas en una mutualista sobre todo y que bueno a mí nos ponemos a pensar ¿por qué nosotros no somos capaces de decir no va? ¿no? hasta acá nos sentimos capaces pero ¿qué pasa cuando yo si no voy a la escuela a hablar con las maestras sino que mando una cartita a ese niño para ir a la autopropiedad le van a hacer el paso ¿me explico? me parece que nosotros tenemos la capacidad si lo vamos a ver desde el punto de vista biológico como decía hoy Noelia no solamente desde el punto de vista pero sí ayudarnos desde esta colectividad a tomar decisiones y a saber que ese individuo hay que individualizarlo y que lo que de repente otros actores que son importantes en su vida consideren que ese niño tiene también no lo tengan porque es un ideal para ese actor pero sería bueno que en algún momento ¿no? de esta trayectoria podríamos o por lo menos en los pacientes que nosotros pensamos que puedan tener alguna patología o pseudo patología ¿no? de su ambiente podamos comunicarnos podamos creernos y podamos confiar eso me parece que esa palabra es la que tiene que transversalizar a todos los que mal o bien estaban presentes en lo que es el crecimiento y el desarrollo de un niño desde temprana edad ¿no? y el cuidado que requiere cada uno creo que se en la medicina hoy a super hiper mega plástica de especialización fragmenta el sujeto no es más sujeto y muchas veces se esquece que un buen especialista tiene que ser un buen generalista si no no será un buen especialista ¿no? la pediatría todavía es un bastión de resistencia a gente todavía nos llamamos de atrasados a gente ainda luta para tener las especialidades en pediatría mas ainda existe una clínica general en pediatría y yo creo que eso es fundamental porque ahí es un campo en que realmente existe una criança y donde realmente puede tener esa intención creo que eso es fundamental y no podemos perder eso yo quería enseñar diciendo lo siguiente aquel protocolo que yo apresentei de Campinas se usa metilfinidato hasta porque fue un diálogo un diálogo con su yo conozco varios psiquiatras que usan en algún momento por ter uso bastante curto respeto y discorso yo quiero decir que yo jamás prescreí metilfinidato y si un día comprovar que hay una patología de base neurológica que provoque esto con certeza no va a ser 30% vamos decir que sea 0% yo continuare no dando metilfinidato porque no es que se va a resolver y por que que yo no do y no daría porque yo tengo por principio en mi atuação tento ensinar los mis alumnos esto porque yo no uso en ninguna una una sustancia que no daría para un hijo para una criança muy querida y yo les garanto que yo no daría metilfinidato para una criança muy querida hay otras cosas a hacer y me parece que no da para minimizar el problema de metilfinidato no ele ainda é a grande porta de entrada na infancia acho que os dados que o carlos mostrou mostram que no uruguai também o metilfinidato está crescendo não é algo que não é problema não é um grande problema porque não imagino que aqui se comece direto com respiridona em alguns sim também no brasil mas se começa muito mais com o metilfinidato mas também com metilfinidato se começa muito porque os dados os dados de metilfinidato aqui estão crescendo violentamente como crescem no brasil não são diferentes os dados que você mostrou então acho que é e não é assim este é um problema não todos são problemas mas temos que trabalhar com todos eles acho que essa é uma questão fundamental e tem uma questão no metilfinidato especialmente que é extremamente preocupante porque ele é divulgado pela mídia e por médicos como um remedinho que não faz nada e te deixa mais inteligente é um amplificador o nome é amplificador gente é uma trampa amplificador cognitivo não é honesto não é ético tem pesquisas que mostram que em clínicas que trabalham com jovens que buscam o tratamento por droga de são em todo o mundo de um terço de 30 a 50% dos jovens com dependência química dizem que começaram a usar drogas com antifinidade e dizem eu comecei a usar porque é barato fácil de comprar compra-se na internet no pipoqueiro como? como pochocleira pochocleiro pochocleiro compra e dizem todos dizem que é seguro inclusive os médicos os médicos dizem sim que é seguro não é seguro nenhuma substância psicoativa é segura nenhuma substância estranha é segura toda a medicação tem reações adversas e as psicoativas tem muito mais então é por isso que eu acho que tem essa preocupação no Brasil ainda é a droga de entrada a respiridona vem cada vez mais mas me parece que aqui também é isso aqui vamos atacar todos mas não é questão menor uso de substâncias psicoativas nem crianças vejam no Brasil tem crianças com 3, 4 anos recebendo risco de é disso que está se falando então acho que temos sim acho que nós como profissionais temos sim um desafio que é estarmos comprometidos com o direito a uma vida de qualidade dessas crianças e estarmos comprometidos em criar um outro mundo que outro mundo é possível e outro futuro outros futuros são possíveis uma frase não mais porque eu tinha que dizer e me esqueci mas agora me insisti acordar não sei quem tem leído o código de ética médica o conhece? o que tem leído todos é do ano 95 há um artículo que a mim me maravilhou que diz que o médico está obrigado a tratar ao paciente como se fosse seu familiar mais querido e eu acho que é muito importante recordar porque muitas vezes passa que as padres perguntam doctora você quer dizer se foi a sua e uma diz que levanta mas está no código de ética médica assim que me parece que temos que recordar o que tu dizes para terminar vou apresentar a pergunta na hora teníamos que dizer uma proposta e para mim uma proposta bem sencilla e que todos podemos realizar em qualquer lugar onde estemos é escutar a os chiquitines escutar pero atentamente tomámos em conta porque parece algo muito banal mas na realidade a maioria dos problemas acontece porque não se toma realmente em conta o de cada um de as niñas e os obedecer com isso vamos terminar e agradecemos a presença de todos vocês e também vamos pedir um aplauso para o Gustavo que participou muito do e agradecemos Gracias.